Ay, no peyes, ay, ojalá me lleguen pronto mis clientes, ay, especialmente un cliente que es por el que he preparado todo este puesto, chicos, y estoy hablando de CampNap, ay, que enamorada estoy de CampNap, es por el que preparé todo este lugar y me dan, ¿por qué preparaste un puesto para CampNap? Es que este puesto es ideal para poder hacer que se enamore de mí, porque es un stand de besos, chicos, sí, así que quiero hacer como, ay, no, es que necesito plata y que no sé qué, para que venga CampNap y me ayude, me quiera hacer caridad conmigo y me dé un beso, y cuando me dé un beso va a decir, oh, eres el amor de mi vida, Blue, y no me había imaginado este momento jamás, entonces es un plan perfecto, y bueno, De paso recargo un poco de plata aquí porque la gente me quiere ayudar y bueno, pero creo que es mejor que como no se parece, puede ser que esté ocupado, quizás debería ir a buscarlo, no lo sé, uh, puedo llevar algo de la plata que recobré para comprarle algo bonito, y también si le compro algo bonito quizás se enamore también de mí, oh, todavía más, y es mejor que el plan de les dan de los besos. Creo que eso es muy, muy, muy buena idea, pero antes de eso, chicos, si les está gustando este video, no olviden de dejarse un like y suscribirse, la palabra mágica para el video de hoy va a ser, poción, así que todos los que pongan poción en los comentarios, les voy a estar dejando un corazoncito, vámonos. Ahora es hora de, es hora de irnos, pam, pam, no perece, no perece otra vez, no tengo combustible en mi moto, siempre me pasa lo mismo, bueno, tendré que ir caminando, entonces vamos, vámonos. Esta casa está muy rara, chicos, tipo, es blanca, sí, y de repente acá es naranja, como que no combina, miren, están todos muy raros. Bueno, chicos, lo que quiero hacer el día de hoy, ya lo dije, es comprarle cosas a Carnap, y por eso vamos a ir a la florería de Bunso Bunny. Aquí está, aquí está, no puede ser, está causurada, pero qué hiciste, Bunso Bunny, no puede ser, le pusieron una cinta de policía, aquí toda amarilla, ay, no sé, ahora cómo le voy a comprar flores a Carnap, ahora qué hago, chicos, me arruinaron el plan, le quería comprar algo bonito para que se pueda enamorar de mí, a menos que... Miren, aquí hay muchas flores, y gratis, ay, no habrá nadie en esa casa, ¿verdad? Parece que no hay nadie, ay, sí, hay alguien, cuidado, cuidado. Bueno, sí, agarramos las flores sin que nos vean, quizás no puedan decirnos nada, y de por sí vamos a llevarle algo bonito a Carnap, así que vamos a... Ay, con cuidado, ay, no llego a la otra, tengo que bajar, la bajamos, así con cuidado, y ahí está, con cuidado. No, sin hacer tantos ruidos, agarramos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y corremos, ¡ah! Que no nos atrapen, no puede ser, hemos agarrado unas lindas floresinas para Carnap, ahora con esto sí se enamorará de mí, y vamos a estar juntitos por siempre. Ay, pero me sentí muy extrema haciendo eso, ay, pudieron habernos atrapado, y eso hubiese sido el fin de todos los tiempos. Ay, pero aquí en la plaza, aquí en el parque había más flores gratis. No puede ser, bueno, vamos, quizás que vamos a llevar un poquito más, vamos por aquí, por aquí, ¿qué más, qué más? Vamos, una por aquí, otra por aquí, ay, ay, me había quedado atrapado, una por aquí, y ahora unas últimas por aquí, vámonos. Esta no la quiero, no combina. En cambio, estas rojas son muy bonitas. Ahora sí podemos dirigirnos a la casa de mi querido Carnap, vamos a enamorarlo, vamos a estar juntos por siempre, vamos a ser la mejor pareja. ¡Pero si es Dock Day! ¿Qué está haciendo aquí Dock Day? Tiene un nuevo puesto, a ver, ¿qué dice? Pociones mágicas. ¡Ah! ¡Eso está increíble! A ver, vamos a hablar con él. ¡Hola Dock Day! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Ah! ¡Hola Blue! ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? La verdad es que estoy armando mi nuevo puesto de pociones mágicas, y eso es muy increíble. ¿Y sabes qué tengo? Tengo algo que quizás te pueda gustar mucho. Y eso es, que tengo pociones mágicas de todo tipo, obviamente, y especialmente de amor. Puedo ser que cualquiera se enamore de ti con solo arrojarle una poción. ¡Ah! ¿Escucharon eso chicos? Dock Day vende pociones para poder hacer que cualquiera se enamore de mí, y es justo lo que estaba necesitando para hacer que Camdan me ame. Así que, por favor, vamos a darle todo este dinero a Dock Day para que nos dé una poción de amor y así tirársela a Camdan y que por fin estemos juntos. ¡A ver! ¡Aquí tiene Dock Day! ¡Ay! ¡Me perdí! ¡Aquí tiene Dock Day! ¡Lo voy a dejar en este cofre! ¿Ok? ¡Ay! Tiene cosas muy raras aquí. Pero mire, vamos a dejarlo así, 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 tuki, 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 tuki. ¡Perfecto! A ver, entonces, poción de amor, eh, poción de amor, poción de desamor. ¿Cuál es la que necesitamos? ¿Poción de amor o desamor? Es que las dos tienen la palabra amor. Eh, ¿ustedes saben cuál es la poción que necesitamos? Pues yo creo que es la poción de amor. ¡Exactamente! Esta es la poción que vamos a tirar la Camdan, es la poción que necesitamos. Así que vamos a dirigirnos hacia donde está Camdan para poder tirarle esta poción y que se enamore de mí. ¡Por fin! ¡Totalmente! ¡Y que estemos juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a su casa! ¡Vamos, vamos a su casa! ¡A su casa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toc, toc! Parece que no me va a atender nadie, chicos. Así que tocó entrar por la fuerza. Ya, bueno, pero sin que nos escuchen, porque vamos a tener que tirarle esto de sorpresa para que pueda enamorarse de mí. A ver, ahí está Camdan. Tres, dos, uno. ¡Yu! Chicos, le he tirado la poción. Eso significa que ahora Camdan me va a amar. Si quieren ver cómo Camdan se enamora de mí y me ama totalmente en los próximos videos, no olviden de dejar su like y suscribirse. ¡Adiós! ¡Hala! Gracias por ver el video.